El medio con Víctor y Diego Cunca. Vale. ¿Viste esa vida? ¡Vamos, vamos! ¡Esta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabeza! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve que me olvido esta verga siempre, tío! Me olvido esta huevada. Aquí, déjame dejar esta verga aquí. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, en el móvil! ¡Vuelve! ¡Apreta en medio! ¡Eso! ¡Buena ahí la apretada! ¡Cierra el medio! ¡Cierra el medio! no te vayas Ayuso. ¡Bien! 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 Detrás, 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 detrás. ¡Bien Ayuso! ¡Cero! La puedes coger, la puedes coger. ¡Eh, Ayuso! ¡No subas tanto! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Bien! ¡Se abre! ¡Bien, bien, bien! ¡Mano, Arby! ¡Espérate, eh! ¡No, no! ¡Te da a ti primero la mano! ¡La mano te da, claro! ¡Todo sin voluntaria, árbitro! ¡A ti te ha dado primero la mano! ¡Mi vasita tocó aquí primero! ¡Ayuso! ¡No te me vayas mucho con primero! ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡No! ¡Déjalo allá! ¡No, está bien, está bien! ¡Se lo bajamos! ¡Ahí, ahí, mira! ¡Cierra un poquito! ¡Cierra un poquito! ¡Ayuda a alguien! ¡Cierra un poquito! ¡Cierra un poquito! ¡Cierra un poquito! ¡Otra vez! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eh, Víctor! ¡Víctor! ¡Atrágino, Víctor! ¡Auidado! ¡Tranquilo! ¡Tiene que colocarse aquí de la banca porque si no... ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Bien, bien jugado! ¡Ayuso, pide a la yistiana! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Come, cone eso! ¡Come! ¡Eh! ¡Apare! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Bapa, baja! ¡Bien, bien! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Abre! ¡Abre, Víctor! ¡Bien jugado, Víctor! ¡Tranquilo, coño! ¡Bien jugado, Víctor! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado, Víctor! ¡Bien jugado! ¡No la pierdas, joder! ¡Ya está, tranquilo, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ayuramos! ¡Bien jugado, vay! ¡Espérate! ¡Bien jugado, juro! ¡Eri! ¡Si no puedes, ángala afuera! ¡Ayuso a tu sitio! ¡Bien jugado, ya! ¡Sali! ¡Viva! ¡Asiste! ¡Vamos! ¡Si no puedes, revienta! ¡Se va limpio, se va limpio! ¡Eri! ¡Eri, Dios! ¡Eri! 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 ¡Vamos todos! Aseguremos, aseguremos eso, señores. Vengo aquí, vale, vuelo. Acaba, acaba. Bien, bien, bien. Cuárrete. Bien, dale. Cero, 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 cero. ¿Qué haces ahora? Señora, ¿qué? Para, para, ya. ¡Para, para, ya! ¡Para, abro! ¡Va! Cómo, abro! Joder! Ya ,alba, sol dice, joder. Fuera. ¡Joder! Fuera, f forma. Arriba, eh. Pógeno, eh. ¡Cuálenos, qu Dick! ¡Cuálenos, cuálenos! Se abrió Bien Por lo menos Bien dicho Bien dicho Bien dicho ¡Sal! ¡Sal! ¡ adopta la banda! ¡Sal! 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 ¡Bikki! ¡Adiós! ¡Sal! 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 ¡Gracias! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Prontero, salamero! ¡Vale! ¡Ven, ven! ¿Qué te pasa? El móvil fue el móvil donde está. Lo he traído, lo he traído a él. Sí, lo he entregue, ¿no? Yo el mío, o no. No, yo el entregué al mío. ¿Qué necesitas? ¡Venga, vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Venga, qué difícil que llevamos, perdona! ¡Abre, abre, rápido! ¡Eh, eso está bien! ¡Buenísimo! ¡A ver, Ale! ¡Eso le quiero poner! ¡Ey! ¡Vamos, Ale! ¡No puede ser entre solo! ¡Ey! Pensaba que se iba a correr. No puede recibir. ¡Tengo que gritarnos eso ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bajo! ¡Tiene una salida! ¡Muy buena! ¡Buenas vuestras, buena! ¡Buena, Uba! ¡Buena, Uba! salimos todos rápido, ahí bien tapado espalda, espalda salimos salimos vamos con espalda andreas aguantamos un poco con el balón vale bien luchado bien luchado vamos 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 bien bien chistio, chistio, chistio ojo aguantalo ahí aguantalo ahí ajo ajo Gabri ojo ¡Bien! ¡Bien abierto! ¡Bien abierto! ¡Bien, búho! ¡Bien! ¡Sale mamá! ¡Sale mamá! ¡Sale mamá! ¡Sale mamá! ¡Cuidado por atrás! ¡Cuidado por atrás! ¡Vale, vale! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Cuidado por acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso, eso es! ¡Con calma! Mira aquí John Pilots! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien visto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Col! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡aczé nega! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Bien! 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 ¡Bien!